qué es lo primero que tenemos que conocer en Apple para publicar una aplicación los certificados vale os voy a enseñar la cuenta otra vez si os fijáis aquí cuando entráis tenéis bueno People, Certificate y App Store Connect vale iremos viendo cada parte de aquí que hay en cada sitio y qué significa vale pero fijaros que la parte importante aquí es certificados identifiers y profiles esto es lo que vamos a necesitar para configurar nuestro proyecto y poder publicar la aplicación ya sea antes fly o sea para pruebas o en el App Store vale certificados identifiers y profiles qué son los certificados pues los certificados nos sirven para identificar las aplicaciones que se publican vale estos certificados lo que están validando es que yo que tengo permiso en esta cuenta estoy ahí enviando esta aplicación a publicar básicamente y esto es un coñazo vale lo veréis porque es un coñazo enorme y si trabajáis en equipo lo es más todavía porque si yo quiero un certificado no lo puedo utilizar otro del equipo tiene que tener su propio certificado y si tú tienes un certificado para publicar y lo has perdido ya no puedes publicar con el mismo certificado tienes que crear otro nuevo y así con todo vale estos certificados vale también se utilizan en por ejemplo en el backend para el tema de notificaciones pus o bueno otro tipo de conexiones que se pueden hacer vale creo apple también un token pero bueno todavía se siguen utilizando certificados entonces el certificado muchas veces no está solo en la cuenta de develop pero está también en el backend con lo cual si lo cambia lo tienes que cambiar en varios sitios y ya la cosa empieza a hacerse bola no y ya no es uy lo cambio y lo publico no ya es una faena no bueno esta firma asegura que viene una fuente de confianza las aplicaciones y por eso al final solo dejar publicar aplicaciones mediante certificados hay dos tipos de certificados vale tenemos el certificado development y el de distribución el de development sería el de trabajo normal no o sea quiero quiero instalar la aplicación en un dispositivo de a modo de pruebas directamente desde el mar conecto el cable al móvil y con mi certificado de development lo puedo ejecutar en mi móvil vale y el de distribución para qué sirve pues para afirmar y enviarlo a la pestora o en house vamos test flight lo que haga falta vale es para publicar a terceros la aplicación vale para que la puedan ejecutar terceros sí importante entender la diferencia vale nivel o mensería a modo de pruebas cuando lo vais a instalar en vuestro dispositivo básicamente y distribución cuando la vais a afirmar para test flight a pestor o pruebas de terceros para la parte cada certificado luego se le pone a asociar los servicios que tienen activos es decir tú puedes crear un certificado que tenga activo apple pay que tenga activo notificaciones que tenga activo actualizaciones en background de la aplicación vale determinadas cosas si tú no activas las notificaciones push cuando creas el certificado tu aplicación no va a funcionar con notificaciones pues vale es un modo de seguridad que tú tienes que crear el certificado vale con los servicios asociados que necesitemos y veremos que algunos servicios necesitan a su vez otros certificados vale muy divertido las notificaciones push por ejemplo tienes que tener tu certificado de distribución y luego certificados para las notificaciones por específicos lo vamos a ver no os preocupéis os lo voy a seguir enseñando antes de pasar al siguiente que si no nos complicamos y así vais preguntando vale certificados si si pulsamos aquí en certificados vale vamos a ver primero estos tres pasos y luego vemos cada categoría de la cuenta lo que lo que contiene vale si pulsamos en certificados identifiers y profiles aquí fijaros que se nos abre una pantalla nueva en el que tenemos la misma el mismo título y a la parte de la izquierda un menú con certificados identifiers device profiles keys y more more pone more pero estos son provisioning profile bueno perdón no estos son nuevas como se llama esto es el singing with apple vale que aquí hay que configurarlo cuando entras en una aplicación y y le das a dar de alta con con apple vale con tu cuenta de apple pues aquí hay que configurarlo igual lo veremos vale certificados veis que aquí hay uno development y hay distribución vale los los de distribución siempre os va a poner en el nombre de certificado el tipo de cuenta que tengáis es decir si es vuestra personal aquí vos pondrá vuestro nombre si es de una empresa aquí va a poner el nombre de la empresa vale los de distribución no es a título personal es a título de cuenta tú distribuyes para esta cuenta una aplicación vale en development este certificado es mío creado por mí no es a nivel de la cuenta vale este lo he creado yo para usarlo yo ¿entendéis? ¿entendéis? sí vale tenemos el nombre el tipo la plataforma para la que sirve este certificado ahora esto ha ido cambiando vale antes no había tantas opciones pero bueno la plataforma all es para todas es decir para mac para ios para todo vale podemos diferenciar cuando creamos un certificado podemos diferenciar y crearlo solo para ios o crear lo que sirva para cualquier tipo de plataforma te dice quién lo ha creado también y cuándo caduca normalmente la fecha caducidad es un año desde que lo creas vale y esto que supone que si tú publicas una aplicación en tu certificado de distribución caduca y dentro de un año vas a tener que crear el certificado y si lo tienes en más sitios como en el backend como hemos hablado o en cualquier otro sitio vas a tener que volverlo a distribuir vale si caduca el certificado dejamos de tener una aplicación esto significa que si cuando el certificado esté próximo a caducar tengo que volver a compilar aplicación y volver a distribuirla aunque no haya ningún cambio sí sí porque si no te va a terminar caducando y tú con el certificado que publicaste no es el nuevo es el que tienes caducado vale entonces lo vas a tener que actualizar en backend en app en todo pero la aplicación no te la quitan si no no la puedes actualizar y te puede dejar de funcionar los servicios que tienes asociados por ejemplo las notificaciones push este tipo de cosas te dejarán de funcionar vale y te pueden terminar quitando la aplicación vale a la hora de crear un certificado no lo vamos a ver ahora lo haremos más adelante vale pero bueno aquí tenemos el botón de crear y fijaros que tenemos diferentes tipos de certificado hay demasiadas opciones ya vale pero esto es lo que os decía tenemos apple development y os y os distribución mac mac vale apple development engloba cualquier cualquier plataforma que queramos usar importante que sólo sirven en xcode 11 vale me imagino que todos los tenéis actualizados pero bueno que lo sepáis vale apple distribution ya tenemos generado uno por eso nos dice que no podemos crear más tendríamos que eliminar el que tenemos y crear uno nuevo vale y servicios lo que os hablaba notificaciones push el el wallet en los pads del wallet vale cualquier cosa por aquí las colecciones nuevas de swift pancats que se pueden hacer word keep apple pay diferentes tipos de certificados que en algún momento podemos necesitar por las aplicaciones vale o sea que pensad que en tu vuestra aplicación podéis tener a lo mejor si depende del tipo de aplicación que tengáis que podéis podéis llegar a tener tres o cuatro certificados diferentes vale y eso gestionarlo aquí es bastante lata que se caduca en el bastante lata y sobre todo si estáis trabajando varias personas en ello el certificado sólo lo tiene el que lo ha creado vale con lo cual eso sí que es bastante pesado vale porque podéis distribuir el certificado pero os va a dar problemas si no tenéis la clave privada para firmar la aplicación vale pues cuando distribuís el certificado o los portales con todos los datos incluida clave privada o si no 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 lo va a poder utilizar vale no hay un modo sencillo de trabajo en equipo con los certificados si no es utilizar pues alguna plataforma tipo fastlane o bueno o dejando los certificados en algún servidor interno común o cosas así no dudas más o menos claro ya sé que esto no es lo más ameno del mundo pero hay que saber publicar aplicaciones no puedes agrupar certificados ¿no? o sea no puedes generar uno para las notificaciones push más no 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 o sea tú aquí no tienes opciones las opciones que tienes es lo que te da tienes que generar uno a uno ¿no? si tienes uno para push uno para push uno para ios otro para ios otro para lo que fuera ¿no? vale sí 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 o sea lo de push lo único que bueno lo veremos cuando tú no puedes elegir varias aquí no puedes elegir quiero cinco cosas diferentes sí puedes elegir que quiero uno de development ¿vale? y puedes elegir aquí el servicio ¿vale? sí sí por eso te digo que lo puedes hacer pero que ¿vale? si te desmarca arriba claro por eso porque tú cuando es lo que os decía tú cuando quieres utilizar notificaciones push tú vas a coger aquí tu certificado para la aplicación y luego ¿vale? el servicio de notificaciones push te va a pedir que le añadas otros certificados que son los que vas a tener que crear después pero no te permite decir apple development push notification watch kit y apple pay ¿vale? o sea no no puedes estaría bien pero no pero no deja ¿vale? o sea va una cosa por cada cosa va por separado ¿vale? veremos luego cómo lo va a ir solicitando pero pero cada cosa va por separado ¿vale? o sea no es ¿vale? o sea no es